¿Por qué tiras eso? Alonso, la maraca la estás aventando Mira mesa ¿De qué me estás hablando? ¿De Baby Saras? Mira mesa Mira de mirar y mesa de mesa Mira mesa ¿Quién habló el tío Mark? Está en la sala Pero entra a Baby Saras Allá Ay, sorry, la mesa Bueno Alonso, ¿por qué avientas la maraca? Oye, oye ¿Qué haces? ¿Vas a sacar la letra L de ahí? Cuidado, te vas para atrás Alonso Que ahora sí no tienes el casco puesto Ah, ¿qué haces? Ah 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 ¿Papá, papá? ¿Dónde está papá? ¿Dónde está papá? Trabajando está papá, ¿no? Trabajando está papá, ¿no? ¡Hola! ¡Alao se saluda! Amor, deja esto. Deja esto. Vamos a saludar a la cámara. A ver, ¡hola! ¡Hola! ¡Ay, no quiere! ¡Hola! ¡Ay, me quita la cámara! ¿Están tocando acá? Vamos a abrir la puerta, ¿ya? ¡Ay, me quita la cámara! ¡Ay, me quita la cámara!